Sin embargo, creo que hay que celebrar su vida. Fue un hombre muy extraordinario. Siempre he señalado que es el hombre más inteligente que me ha tocado vivir en mi vida, que me ha tocado conocer. Exigente como él solo. Nos exigía al mal. Pero al mismo tiempo, nos ayudaba, nos respaldaba y nos quería. La gente en general conoce más la parte pública de él. Pero no tiene... Pero la verdad es que no tiene ni idea de lo profundamente humano que era. Cada vez que alguien estaba enfermo o tenía algún problema, él estaba ahí. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos más de la parte humana, de Sebastián Peñera. El legado que deja el presidente. Todo el mundo va a hablar del... Todo el mundo va a hablar del legado político. Yo quisiera rescatar lo profundamente humano que era él. ¿A qué se puede destacar de Sebastián? Era una persona que no conocía el rencor. Nunca, nunca sintió rencor de nada ni de nadie. Sabía perdonar 10.000 veces. Y lo que le apasionaba era siempre buscar la mejor solución. Era buscar espacio de conversación. Lo que le apasionaba era ver cómo podíamos hacer de Chile un lugar mejor. Ayer, sin más me cuentan, estaba llamando a diversos ex colaboradores para que se organizaran, para que nos organizáramos, para ver cómo podíamos ayudar en la tragedia de la quinta región por los incendios. Me han llegado fotos de él. Él de verdad quería mucho a su gente, a la gente que había colaborado con él. Organizaba, asaba, organizaba, salía, organizaba. Era un gozador de la vida. La vivía a fondo. Pero sobre todo también eso de vivirlo a fondo fue respecto de Chile. A mí me tocó verlo y yo muchas veces no podía creer cómo aguantaba, cómo aguantaba la cantidad de trabajo después del terremoto, cuando estaba buscando a los mineros. No dormía cuando estaba buscando la vacuna, cuando teníamos problemas. Siempre a cargo de todo, siempre dando una voz de aliento, pero al mismo tiempo exigiendo, al mismo tiempo riéndose, porque tenía mucho sentido el humor. Así que yo la verdad es que lo que más me alegro es que él haya alcanzado a ver cómo Chile empezó a recordarlo cada vez con más cariño. Él salió, su segundo periodo fue brutalmente difícil, pero brutalmente difícil. Y yo realmente no entiendo cómo logró resistir. Cualquier otra persona se hubiera derrumbado. Él nunca se derrumbó. Buscó una solución pacífica. Buscó una solución democrática para los problemas de Chile. Se negó y fue repudiado por mucha gente de su propio sector. Se negó a responder con violencia a la violencia. Y yo creo que ese va a ser probablemente el legado más importante político. Pero yo también quisiera que la gente supiera que era un hombre profundamente querible, querendón. Siempre tenía una imagen más lejana, pero toda la gente que nos tocó hacerlo de cerca, damos fe de que era una persona muy humana, muy humana. Cuando había alguien enfermo a mí, me dijo varias veces, conoce a tal persona, está enferma, llámela. Y él no faltaba nunca. No faltaba nunca a quien estaba pasando lo mal. Alcaldesa, justamente yo le quería preguntar por eso, por la parte humana. Le preguntan por la parte humana de la relación de la alcaldesa junto al expresidente Sebastián Piñera. ¿Bastante cercanos? ¿Y cuál es su sentir? Muchísimo. Y él lo sabía. Y él me quería muchísimo y yo lo sabía. Pero él también quería a mucha otra gente. Las quería profundamente. Y los invitaba a su casa. Y los invitaba a un asado. Y armaba fiestas de fin de año en su casa. Y su señora lo acompañaba siempre, la Cecilia y su familia. Y estaba en una etapa de gozar un poco más a su familia. Y de verdad se le veía contento, alegre, lleno de vida. De alguna manera es mejor. O sea, hay que recordarlo con alegría. Eso. Hay que recordarlo con mucha alegría y con mucho cariño. Han sido muchos los personeros políticos que hablan de que con el pasar de los días, nuevas facetas del expresidente Sebastián Piñera se van a conocer. ¿Siente usted que de alguna manera ha sido injusta la caricatura que muchos a lo largo del tiempo en su trayectoria política hicieron del exmandatario? ¿Y qué es desconocida de esta faceta más humana de la que ustedes hablan, los más cercanos? En la política se da mucho la caricatura. Y el presidente nunca cayó en eso. Y nunca cayó en la pequeñez. Y nunca... Ustedes ven cómo lo trataron a él durante su presidencia. Sobre todo en la segunda. Y sin embargo fue capaz de subirse al avión con el actual presidente. Y yo me alegro que eso haya ocurrido. Hubo gestos de ambos. Y yo creo que eso le hace bien al país. Y acabo de escuchar las palabras del actual presidente con respecto al presidente Piñera. Y me alegro que haya hablado con esa altura. Eso es lo que merece Chile. Eso es lo que merece también Sebastián Piñera. Si hablamos de legado político, tal vez alrededor de los 33 mineros, el terremoto y posterior al maremoto. Perdón. ¿Cuáles son los hitos más importantes que usted recuerda del presidente Sebastián Piñera? Yo creo que el hito más importante, el que es más importante desde el punto de vista... ¿Quieres que te sostenga yo esto? Y así tú te puedes parar un poquito más lejos. Porque te están... La verdad, sí. Lo que yo quiero señalar es que desde el punto de vista político, obviamente su mayor legado va a ser no haber sacado la fuerza a la calle en los momentos más duros. Y eso le valió ir en contra incluso de muchos sectores que lo apoyaban. Y él afrontó eso con una entereza moral impresionante. Yo creo que es en lejos su mejor legado. Obviamente que va a ser recordado también como un gran gestor. Qué duda cabe que la recuperación después del terremoto fue impresionante, rápida. Me tocó ir a Estados Unidos, a Nueva Orleans con él. Y ellos no podían creer. Después ellos habían tenido, ¿no es cierto?, el huracán Katrina. Había devastado y nosotros habíamos recuperado mucho más rápido Chile que lo que se había recuperado Nueva Orleans. A él le gustaba la gestión y jineteaba él, pero también nos instaba a todos a dar lo mejor posible. No desmayaba nunca. Pero eso es gestión. Yo creo que donde se nota la calidad humana y donde se nota la calidad política y el compromiso con la democracia es obviamente en los momentos más duros del estallido donde él se negó a actuar como muchos de nuestro sector le exigían que era con más violencia.